Que me coge la luz de María, pide perdizio al Señor, que toda la patria mía hoy fin, Señor, vive de amor. Que toda la patria mía hoy fin, Señor, vive de amor. A tu luz divindicante, al de que tu nombre no coagre, que tu noche sea brillante, para que te llame madre. Deja que suba la altura, el alma de quien te cala la luz. Para besar y con tu ternura, las carnetas de la luz de la luz. Tu aparentes en Francia, el rey que soy por tu mano, aparece madre, la canta de la plenica central. Que me coge la luz de María, pide perdizio al Señor, que toda la patria mía por ti se muere de amor. de toda la patria mía, por ti se muere de amor.